Listo, ya. Ahora sí, empezamos. Miren, hijitos lindos, preciosos. Habíamos dicho que cuando son signos iguales, ¿qué se hace? Cuando se suman, ya se suman. Entonces sumamos a 9 más 3, 12, llevo 1, 4, 5, 6, 7. Ahí sale menos 72. Aquí, signos iguales se suman, lo que han dicho. Entonces aquí sale 92. Lleva el signo más, ya. Ahora sí. Ajá, y la resta ahí es 20. ¿Qué signo lleva? Más. Más, del mayor. Ahora ese más se hace fantasmita y simplemente queda la respuesta 20. Ahí está. Para el que había pedido el ejercicio 2. Ok, dime. ¿Volver a explicar? Ala, ya empezamos. Ahora otra vez vamos a volver a explicar, Gerro. Mamá, mamita. A ver, vamos a volver a explicar. Ya, a ver, hijita linda, preciosa. Lo que estoy pintando, ¿cómo son los signos? Iguales. Iguales. Ya, cuando son signos iguales, ¿qué se hace, hijita linda? En clase hemos explicado, Noelita. Que suma. Ya, Noelia, suma los números y me da la respuesta, por favor. Vamos, Noelita. Vamos, princesa. Suma los números. ¿Y qué puedo decir la respuesta? Noelia, que lo haga, hijita, para que aprenda. Vamos, Noelia, súmalo, por favor, hijita. 72. Muy bien, princesa. 72. Ahora, Noelia, como los dos son signo menos, sale menos. ¿Estamos bien, Noelia? Sí. Ya. Ahora, hijita linda, vamos a este otro. Atienda, Noelita linda. Mamita. A ver, Noelia, ¿cómo son los signos en estos otros ejercicios? Iguales. Ya. ¿Y qué se hace cuando son signos iguales, Noelia? Suma. Ya. Suma. Súmalo, Noelita, me da la respuesta, por favor. ¿Qué es la respuesta? 92. 92. Muy bien, Noelita, lleva el signo más aquí. Ya. Ahora, Noelia, tú misma, hijita, cuando son los signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. Ya. Resta, princesa, y me das la respuesta. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? ¿Quién? Este. ¿Cuánto es la respuesta, Noelita linda, preciosa? Ya, ¿lo puedo decir? Un ratito. No, que aprenda, mi reinita, que aprenda, Noelita. Sí, sí. Un ratito, criticita, un poquito de paciencia. Que aprenda, Noelia, y de allá volamos, ¿ya? Estoy triste. Ya, Noelia, ¿cuánto es la respuesta, princesita? Este es 16. Ay, mamita. Noelia, ya, pues, hijita, resta, mira, tesoro, ¿ah? Sí. Ya. A ver, Noelita, mira, vamos a restar. Dos menos dos, Noelia. Cero. Cero. Nueve menos siete. Dos. Ya. Princesa, ¿y de dónde me ha sacado 16, hijita, si se resta? Estaba restando mal. Ya, pues, hija, ya. Entonces, sale veinte. Ahora, Noelia, ¿qué signo lleva la respuesta? Ahí está. Más. Ya. ¿Por qué lleva más? Que tiene el número mayor. Muy bien. Ya. Ahí está, Noelita. ¿Te vuelvo a explicar, hijita, o ya entendiste? Sí, tícher, es que usted había puesto que ya no se ponía el signo, por eso no entendía. Ah, ya, es que el más se hace fantasmita, tesorito. El más se hace fantasmita. Entonces, como el más se hace fantasmita, sale veinte, pues, sin el signo más. Ya. Sí, sí, sí. Ahora sí hacemos la tres, hijita linda, porque tan desesperado tus compañeros. Ya quieren llorar ya. Listo. Ahora sí. Estoy llorando. Estoy llorando. Exagerada ya la amiga, estoy llorando. Ya, listo, vamos a la tres. Nati, te estoy confiando en mi blogcito. Ya, ya, muy bien, tesorito. Ya, vamos a acelerar ya. Listo. Dime, dime, ¿alguien quería hablar? Adelante, por favor, presente su queja mesa de partes. Yo. Ya, listo. Ahora, aquí, hijitas lindos preciosos, delante del ocho está el fantasmita más. ¿Estamos bien? Vamos, profesor. Sí, sí. Sí, Kirsti. Te escuchamos, hija. Adelante. A veces, cuando siempre está un número, siempre es más. Sí, muy bien, princesita. Cuando está el número, delante siempre es más. Mira, ahora lo que vamos a hacer, hijita, vamos a juntar signos iguales. Estos dos tienen el mismo signo. Sí que se suman. Entonces, claro, se suman. Ya, excelente. Muy bien. Trece. Y se suman. ¿Cuánto sale? Trece. Más. Trece. Más trece. Muy bien. Ya, sale, profesor, más trece. Correcto. Esto ya hemos resuelto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora los dos del mismo signo se suman y sale trece y tres. Muy bien, lo que dijo su compañera. Estos dos tienen el mismo signo, también se suman, profesor, y sale, ¿cuánto? Treinta y tres. Treinta y tres, la edad de Cristo. Treinta y tres. Trece y tres. ¿Qué signo lleva? El signo... Menos tres. Menos, porque los dos son menos. Profesor, sería veinte. Ahora signos diferentes se resta. Menos veinte. Menos veinte. La respuesta. Clarines. Clarines. Ahora sí. Acá está la veinte. Ya. Marquen la respuesta ustedes, muchachos. Muchachos y muchachas. ¿No es la única resolución? Claro. Continuamos, ya continuamos. Vamos a la cuatro. Muy bien, Renatita ya ha resuelto. Por eso está ahorita Renatita esperando. Profesor, me falta. Profesor, yo también he resuelto. Ya, ¿qué te falta, hijito? ¿Copiar? No. Sí, profesor. Ya, acelérale, acelérale, acelérale. Pero esa es la única resolución. Claro, es la única resolución. Rebón, ¿por qué no marcas la B? ¿Por qué no marco la B? Ah, ya, que es el que marque la B. Ya, lo marco la B. Ahí está. Ya, ligan, Sandoval. Avanzamos, hijito lindo, precioso. Ya, venga, amiga, ya está llorando. Ya está llorando. Ya está llorando. Ya. Está fácil. ¿Cómo? Está fácil, profesor. Muy bien, eso me gusta, hijitos, que me digan que está fácil y no estén llorando. Ya, a ver, vamos con las cuatro. Dime, dime, te escucho, te escucho. Yo no dije nada. Ahí, ya, muy bien. A ver, aquí, delante del quince. A ver, hay un más, hay un más, hay un más. Muy bien, ya estamos aprendiendo. Aquí hay un más. Ahora, vamos a agrupar los que tienen el mismo signo. Este más, con este más, con este más. Aquí hay tres números que tienen el signo más y los tres. Más cuarenta y dos, profesor. Muy bien, cuarenta y dos. A ver, para ver si has hecho cinco, ocho, nueve, diez, once, doce. Llevo uno, dos, tres, cuarenta y dos. Muy bien. ¿Qué signo lleva? Más. Claro, todos son más, lleva más. Ahora, vamos a decir. Ahora sería menos treinta y cinco. Muy bien, claro. Aquí también si nos iguales lo sumamos. Dime tú, dime tú. Treinta y cinco. Muy bien. Treinta y cinco. ¿Qué signo lleva? Resta. El menos, signo menos. No es resta, es signo menos, princesita. Ya. Ahora, cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? Cuarenta y cinco. Más siete. Más siete. Más siete. Más siete. Más siete. Más siete. ¿Por qué sale el cuarenta y cinco? ¿Se sumaba? ¿Cuarenta y cinco? ¿Treinta y cinco? No, el cuarenta y dos, perdón. Reina, estamos sumando, pues, princesa. Más siete. Este quince, más este veintitrés. Más este cuatro. Ya. A ver, vamos, hija. Súmalo. Súmalo, Noelia. Uno más uno, más uno. Uno más uno. ¿Cómo que uno más uno? Suma, Noelia. Cuarenta y dos, tí, quien me ha salido. Ya, eso. Por eso sale cuarenta y dos, hijita. Porque se suma. Aquí, el signo más se hace fantasmita. Y la respuesta puede quedar así. Dime, adelante, Renatita. Te escuchamos, preciosa. ¿Por qué el cuarenta y dos, no? Cuarenta y dos, toma con el treinta y cinco para que ve siete. No, se resta, mi tesorito. Signo diferente se resta. Ah, ya aprobado. Ajá. Muy bien, Renatita linda, preciosa. Eso se resta. Listo. Podemos ir a la cuatro. No, no. A la cinco ya, ¿no? El tícher se ha emocionado. Dime. Avanzamos. ¿Qué puedo avanzar? Ya, listo. Dime, dime. Te escucho, te escucho. En la cuatro no hay para marcar. Marcar. Ah, sí. Solamente se pone respuesta nomás. Boletín y miércoles. Ajá. Profesor. Dime. En la otra me sale menos ochenta. ¿Ochenta? Ya, ahorita vamos a ver. En la cinco, ¿no? Sí. Ya, listo. Menos ochenta. Menos ochenta. A ver, vamos a comprobar tu respuesta ya, princesa. Excelente. Excelente. Tú sí sabes. Dime, dime. Sumo todo. ¿Sumo todo? Sí. Ya. A ver, vamos en la... Dime, dime. Dime, dime. Hay un más. Hay un fantasmita más, sí. Este, Renatita, también participa, princesita. No te quedes callada, Renatita. Aprende tu micro y participa. No, pero puedes hablarte solito. Abre tu micrófono hablando más, princesa. Profesor, sería ciento diez. Muy bien. Así como tus compañeros, Renatita, habla nomás, hijita. Participa. Mira. Aquí vamos a colocar estos números y como todos tienen el mismo ciclo. ¿Cuánto es ciento diez? Se suma. Se suma. Se suma, tíche. Se suma. Ya, ¿cuánto es la suma? Siento diez. Siento diez, ¿no? Sí. Siento diez. A ver, veintiocho, nueve, cincuenta, setenta. Sí, está bien. Sesenta, ya. El signo más, claro. Ya. Ahora los otros también son signos iguales. ¿Qué se hace? Siento noventa, profesor. Se suma. Siento noventa. Siento noventa. Ajá. Tú sí sabes. Muy bien. Siento noventa. ¿Qué signo lleva? Menos. Menos. Ahora, cuando son... ¿Quién está llorando? Cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. ¿Cuánto es la resta? Ochenta. Ochenta. ¿Qué signo lleva? Menos. Menos. Esa es la respuesta. Veo que ya están aprendiendo. Muy bien. Yo avancé hasta la ocho. Ocho. Hasta la siete. Me falté la ocho. Sí, ahorita vamos a alcanzar. Ya. Copian rapidito, lindos, por favor, para avanzar, ¿ya? Por favorcito. Quiero avanzar. Muy bien, muy bien, muy bien. Avanzamos. Danielita, ¿estamos bien? De todas maneras, estimados papitos, estoy mandando las imágenes al grupo para que si se atrasan, de ahí también pueden recuperar, ¿ya? Por favorcito. El número seis. No sé. ¿De parte quién? Probe, por favor, déjeme copiar. A ver al cine. ¿Para ir al cine? ¿Qué? ¿Cómo que el cine? ¿Qué para? ¿Qué tienes? A ver. A ver al cine teacher. A ver al cine teacher. Allá, la película teacher. Allá. Listo. Ahora sí, continuamos. Sí. No existe eso. Ya. A ver, hijito linda. Renatita, participa, tesorito. Ah, no te quedes calladita. Sí. Este que tiene signo negativo. Con este que tiene signo negativo. Con este que tiene signo negativo. ¿Qué se hace? Todos los negativos se suman. Se suman porque son el mismo signo. Entonces, a ver. 69. 69. Menos, pues, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, sumamos los otros que tienen signo negativo. 20 más 15. 6 más 15. Sale 69. No, digo 51. 51. Está bien, está bien. Ah, eso sí ya has resuelto bien, ¿ah? Muy bien. Ahí sale 51. ¿Qué signo lleva? El signo más. El signo más. Ya. Ya. Ahora, signos diferentes. ¿Qué se hace? Se resta 18. 18. ¿Qué signo lleva? Resta. Digo, este. Menos. Negativo, negativo, negativo. Esa es la respuesta. Prope, prope. No he mandado el otro del 5. ¿Cómo, cómo, cómo? Que no he mandado la foto del otro que es el 5. No he mandado del 5. La foto. No he mandado del 5. La foto. Ah, la foto. A ver qué pasa. Del 5 no he mandado la foto. Ya. A ver, a ver, a ver, qué puedo hacer. A ver, acá tiene el fantasmita más. Todos estos que son más se suman. ¿Cuál es la suma? A ver. 48, 49, 50. 50, 50, 50. Sí, se me ha mandado de la 5. Ya, no he mandado, dice. Esto que son signos negativos también se suma, ¿no? Se suma. Son 190. Menos 190. Menos 190, ya. Signos diferentes. Menos 80, menos 80. Menos 80. Ya. Ahí está la 5. Ahí está la 5. Ok, ya. Ahora sí. Avanzo, avanzo. Perú, avanza país. Avanza país. Listo. El 5 ya mandé. El 6 ya hice. Ahora el 7. El 6. El 6 ya mandé, hijita. El 6 ya hice. Ah, no me hagan demorar, por favorcito. Por favor. No me hagan demorar. El 7 ya mandé. Ah, perdón. El 6 ya mandé. Ahora voy a hacer el 7. Está lloviendo acá fuerte en mi casa. Ahora, princesa. Ahora. Vamos a llamar a San Pedro. De mí también está lloviendo fuerte. Igual en mi casa. Ya, tesorito. Acá en mi casa está soleando. En mi casa son aire y truenos. Acá está soleando en mi casa. Dice como si estuviera en Hawái. Ya, a ver, hijitos. Ahora voy a hacer las 7. De mi casa también está lloviendo. Ay, ah. ¿Dónde estamos? Ya. A ver, estamos de fiesta con Jesús. Muy bien, Gita Linda. Estás cantando. A ver, en este caso, como son signos iguales, ¿qué se hace? Suma. 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 Cuarenta, cuarenta, cuarenta. Suma. Cuarenta, cuarenta. Cuarenta, cuarenta. Cuarenta, cuarenta. Cuarenta, cuarenta. Lleva el número. Lleva el signo negativo. Negativo. Cuarenta, cuarenta, nego negativo. Ya. Estos que son signo positivo, como son signos iguales, ¿qué se hace? Se suman. Ochenta y cuatro. Se suman. Sesenta y cuatro. Ay, ay, ay. A propósito, he hecho para ver si estás atenta, ¿ya? Sesenta y cuatro. Sí. Como no. Ay, sí. Como no. Como no. Ya, signo diferente, ¿qué se hace? Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Qué signo lleva? Veinticuatro. Veinticuatro. El signo más. No. Allá. Y el más se hace cuantas mita y puede quedar la respuesta veinticuatro. Ve. Ve. ¿Qué cosa voy a mirar? No demore en copiar, pero tenés que terminar todos los ejercicios de la tarrea. A ver. Espera. Espera, espera. Dice un rato. He mandado la foto. No demore. Dice, mejor que copien lo que ha enviado la foto. Sí, pues, vamos a demorar. Ya, 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 ya. Avanza como una moto. Avanza como una moto, dice. Está rápido. Dice, no es computadora. Ya. Ahora la ocho. Muy bien. Ahora hacemos la ocho. La ocho. La ocho. La ocho. Renatita había pedido la nueve, creo, ¿no? Ya estamos llegando a la nueve, Renatita. Sí, Cher, está empezando a llover en mi casa. Ahora, hijita, este, presenta tu denuncia policial, hijita. Presenta tu denuncia policial. Hay que ir a la presente. No se quedan callados ustedes. Siempre tienen que hablar. Sí, Cher, usted nos hace hablar. Ya, mi reina. A ver, vamos a continuar, hijitos lindos. Si no, nos pasamos todo el día riendo. No hacemos clases. A ver. Esto que son signos iguales, ¿qué vamos a hacer? Signos iguales, ¿qué se hace? Suma. Suma. Ya. ¿Cuánto es esa suma? A ver. No sé. 23, 30, 40, 59. A ver. 23, 30, 40. Sí, está bien. El signo menos. Negativo. Ya, ahora, estos también se suman. Los que tienen signos más se suman. Se suman. A ver. Vamos a ver. 18, 19, 20. A ver, a ver, a ver. Sí, está bien. 8, 9, 10, 11, 12, 32. 32, 3, 2, 5. 55. A ver, vamos a salir de duda. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Llevo 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. Ya. Llevo al fantasmita más. El signo más. Ya. Signo diferente. ¿Qué se hace? Su. ¿Qué resta? ¿Cuánto es la resta? No sé. 12. Ay, 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 ay. Cuatro, tí, por cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Qué signo lleva? No sé. No sé. Menos. El mayor. Menos, menos. Del mayor. O no sea chistosa. No sé, no sé. Yo no sé. Copiando, copiando. Ay, sí, la casa está lloviendo fuerte. Acá también, mi casa está lloviendo fuerte. Ay. Perdón, antes de ir a lo que se va en Hawái. Voy a sacar mi barco para salir a pasear. Listo. No puedo, me puedo ahogar. ¿Cómo? Me puedo ahogar. Me voy a ahogar. ¿Cómo es que te vas a ahogar? No sabe, Natán. Me voy a ahogar, la amiga. Nada con flotador. Nada con flotador. Ya, continuamos, hijito. Ya no hagan reír, pues hay que avanzar, eh. Ah, por favor. Papito se va a molestar. Quedan cuatro ejercicios. En la nueve está. Ya. Mira, todo esto que son signos negativos, tienen el mismo signo, se suma. Veinte. Espera. Treinta y cuatro. Signo menos. Un rato, por favor, espérame. Ya. Hay que avanzar, hijita. Voy a terminar, eh. Y no vemos la avanza. Avanza, avanza. Sí, sí, sí. Avanza, país. Avanza, país. Siete, catorce. No tu teacher en el país. Ah, ya, ya. Siete, catorce, quince. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Veinticuatro, llevo dos. Dos, cuatro. Cinco, seis. Sesenta y cuatro. Le lleva el signo positivo. El signo más positivo. Ya. Cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. Se resta. ¿Cuánto le resta? Veinticin. ¿Cómo? No sé. Treinta. ¿Qué signo lleva? Más treinta. Positivo. ¡Fantasmas! Se hace fantasma y la respuesta es treinta. Pero, ¿por qué se hace fantasma? El signo más siempre se hace fantasma, hijita. Esa es la propiedad del signo más. Solo el signo más. Siempre hay un número que sale más. Siempre se hace fantasma. Sí, siempre se hace fantasma. Pero, por favor, el examen no se hace fantasma. Este, aquí no sale, en el nueve, no sale ninguno. Treinta. Sale treinta y dos. Ya. Corrígelo, papá. Voy a avanzar, hijitos. Pero, ¿qué son fantasmitas más? Fantasmita más. Ya, papá. Hijito, voy a avanzar, ¿ah? Por favor, no me hagan obra. Ya, pues, vamos a terminar. Quedan tres ejercicios. Es mucho. ¿Es mucho? Vamos a terminar, hijita. Como que es mucho. Lento como la tortuga. Lento como la tortuga. Ustedes pues están haciendo ahora. Ya. Ahora sí. Escuchen. Aquí vamos a avanzar. Mira. Acá hay un fantasmita más. Y todos estos que son más, lo voy a sumar. Lo voy a sumar. Ya, voy a avanzar. A ver. Cuatro, cinco, seis, siete, catorce. Llevo uno. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, cuatro, cinco, seis, setenta y cuatro. El fantasmita más. Ahora estos. Menos, 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 menos. Todos son signos menos. Se suma. Veinte. Veinte. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Treinta y nueve más siete. Treinta y nueve. Cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro. Treinta y nueve, ¿por qué no he ido por el centro y no por la izquierda si es ubicación? A ver, mejor lo voy a sumar acá, ya. Me estoy haciendo por doce, ocho, diecisiete, diecinueve. Mejor así. Me estoy confundiendo. Ya, ahora sí. Diez, diecinueve, veinte, veintiséis. Llevo dos. Dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Cincuenta y seis. Ahora sí. Cuidado, no llore. No llores, no llores, no llores. Ya. Signo diferente, que sea así. Resta. Ya, ¿cuánto es la resta? Se rega. No sé. ¿Por qué se inicia el centro y no por la izquierda si es una ecuación? No, no es ecuación, chita. Es, este, es operaciones con números enteros. A ver, se presta catorce, queda seis. Catorce menos seis. Ocho. ¿Quién? Dieciocho. ¿Qué signo lleva del mayor más? Positivo. Se hace fantasma y la respuesta solo es dieciocho. Copien, copien, copien. Por favor, no demoren. Vamos a terminar la tabla. ¿Quién quiere decir que siempre se van a empezar después de los positivos? Sí, sí, hijita linda. Sí, preciosa. Ya, vamos al siguiente. Ya para terminar. A ver, me estoy en el ejercicio. Quince, más bien, solo faltan dos. Claro, claro. Listo. Poco uno y luego. Quince. Estoy mandando las imágenes al grupo, ¿ah? Por favorcito. Ya. Mira, acá me pide hallar el valor de N. A ver, primero aquí lo sumo porque son signos iguales. Quince, más ocho, veintitrés. Veintitrés, los dos tienen el signo menos. Listo. Ahora, veintitrés más veintiocho son signos diferentes. Tengo que restar. La resta es cinco. Y lleva el más, más cinco. ¿Ok? Esa es la respuesta de N. Ahora, te pide hallar N más dieciocho. O sea, te pide hallar más cinco, más dieciocho. ¿A qué es igual esa suma? Veintitrés. Fantasmita. El más se hace fantasmita. La respuesta es veintitrés. Veintitrés. Ya. Listo. Estoy mandando. Deja de llorar, bebé. ¿Por qué llora toda la vida? Llorar y llorar no más tu vida. Llorar y llorar no más. Ya. Listo. Terminamos. Dime, dime. No, 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 no. ¿Qué cosa? No, no. No va. Nadie, que me falta copiar. Tengo que terminar, ¿ah? Por favor, sí. Me falta tres minutos para terminar. Y dice, tiene que copiar. Mamita. Está haciendo llorar la señorita. ¿Ya copiaste? No. Sí. Ojo. Ya te he hecho el avanza. Listo. Avanza. No, sí. Me falta. He mandado la imagen. Te pones al día con la imagen. Listo. Terminamos. Terminamos. A ver, hijitos lindos, preciosos. Igualito. Como tienen el mismo signo, eso se suma. Cinco, siete, tres, cuatro. Cuarenta y siete, signo menos. Allá. Esto que son signos positivos iguales, se suma. Más veinte. Signo diferente se resta. Veintisiete. Lleva signo del mayor menos. Aquí te pide ahora a menos cincuenta. O sea, menos veintisiete menos cincuenta. En este caso, los signos son iguales. Se suma, profesor. Se suma, setenta y siete. La respuesta es menos setenta y siete. Ya. Muy bien, hijitos lindos. Hemos terminado la tarea. Sí, terminamos todo. Toda la tarea lo hemos hecho. Ya he mandado todas las imágenes al grupo. También voy a mandar el video, ¿ok? Ok, ok. Listo. Me quedan dos minutitos para despedirme. Profesor. Sí. Mi prima quiere enviarte saluditos. Saluditos. Ya, ya, ya. A ver, a ver. Oriana, ¿no? Sí. Hola, Oriana. Ahí estás. Se vacila. Alíte, te Oriana. Nos toca contigo la clase ahora. A las seis. Listo. Nos vemos, hijito. Cuídense. Feliz Navidad para todos. ¿Me vas a mandar quiz? Ya no, princesa. Ya nos ganó la hora. Ahorita tengo clase con otro grupo. Marito. ¿Qué? ¿Qué? Feliz Navidad, hijitos. Feliz Navidad para todos.